María Corina Machado es galardonada con la medalla de la democracia 2024 en Canadá. La Asociación Internacional de Consultores Políticos otorgó la medalla de la democracia 2024 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, la dama de hierro, por su lucha por la democracia en Venezuela. Dicho galardón es decidido mediante la votación de sus miembros, consultores destacados de los cinco continentes. El galardón fue recibido este domingo pasado en Toronto, Canadá, por Omar González, hijo del dirigente Omar González Moreno, en el marco de la Conferencia Anual Mundial de la Asociación.